Ahora les voy a dar cuatro beneficios que tienes si estás bien feo. Primero, tu mujer no te cela, está segura de ti. Claro, aquí se va a fiar de ti. Dos, no tienes que bloquear tu celular porque es que no tienes nada que esconder. Tres, nadie te llama para estarte tirando selfies. Tú sabes que eso a los hombres no les gusta. Siempre está el selfie aquí, aquí, en el baño, sobre todo a los decentes, en el baño, se tiran fotos en todos lados. Nadie te llama y cuando te llaman por una foto familiar te ponen en la esquina para que tú te vea o cualquier cosa. La gente pueda recortar la foto. Y la cuarta, que es la más beneficiosa de todas. Si vas a la iglesia católica y te ves cura y estás dando bendiciones, te bendices dos veces. ¡Apártate Satanás! Por si acaso.